Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema ambiental crucial, la necesidad de reducir el uso de plástico de un solo uso. El plástico es uno de los mayores contaminantes de nuestros océanos y ecosistemas, por lo que es vital tomar medidas para proteger nuestro planeta. En este video exploraremos el impacto del plástico de un solo uso y te proporcionaremos consejos prácticos sobre cómo reducir su uso en nuestra vida diaria. Comencemos. Nuestro planeta está enfrentando una grave crisis debido al uso excesivo del plástico de un solo uso. Cada año millones de toneladas de plástico terminan en nuestros océanos amenazando la vida marina y los ecosistemas. Los océanos de nuestro planeta acumulan 170 billones de piezas de plástico, cifra equivalente a 21.000 residuos por cada habitante. Es la conclusión del estudio más completo hasta la fecha y que ha revisado datos de 11.000 estaciones de control durante 40 años. El plástico de un solo uso puede ser mortal para la vida marina, causando estragulamiento, asfixia y daño interno. Afortunadamente, todos podemos contribuir a resolver este problema. Estos son 6 sencillos pasos para reducir el consumo de plástico. 1. Tomar conciencia. ¿Sabías que una bolsa de plástico puede tardar varios siglos en descomponerse? 2. La cuarta R. Rechazar productos que vengan envasados en plástico es mucho más efectivo que tratar de darles más de un uso o reciclarlos después. 3. Revisa tus hábitos. Antes de añadir al carrito un producto envasado en plástico, puedes preguntarte, ¿hay alguna alternativa más sostenible? 4. Adiós a los plásticos de un solo uso. Vasos, pajitas y botellas de plástico, busca alternativas sostenibles a sus productos en materiales como bambú, papel y cerámica. 5. Alimentación. Un punto crítico. Sustituir el supermercado por el mercado tradicional o tiendas a granel puede reducir a la mitad de cantidad de plásticos que consumos. 6. El neceser. Un foco que pasamos por alto. ¿Sabías que muchos de los cosméticos que usamos cada día contienen microplásticos? Echa un vistazo a otras opciones de cosmética natural. Y esto es todo por hoy. Esperamos que este video haya sido informativo y te haya inspirado a tomar medidas para reducir el uso de plásticos de un solo uso en tu vida diaria. Recuerda, cada pequeño cambio cuenta. Nos vemos en el próximo video.